Oye, ¿reconoces este ritmo? ¡Buen sabor! ¡Buen sabor! ¡Maza! ¡Los Tranchis! En esta noche quiero entregarte mi amor bailando cumbia Los Tranchis traen el sabor y es un día alegre que bailaremos los dos Siento que mi corazón palpita de emoción ¡Hey, negrita! ¿Qué te parece si bailamos? ¡Bailamos! ¡Buen sabor! ¡Baya! En esta noche quiero entregarte mi amor bailando cumbia Los Tranchis traen el sabor y es un día alegre que bailaremos los dos Siento que mi corazón palpita de emoción En esta noche quiero entregarte mi amor bailando cumbia Los Tranchis traen el sabor y es un día alegre que bailaremos los dos Siento que mi corazón palpita de emoción ¡Ya enfiestado! ¡Ya enfiestado! ¡Buen sabor! ¡Buen sabor! En esta noche quiero entregarte mi amor bailando cumbia Los Tranchis traen el sabor y es un día alegre que bailaremos los dos Siento que mi corazón palpita de emoción